¡Hola, Guinness! ¡Hoy hay! ¡Focadillete! ¡Ves, te tengo calado! Hay un pan que me ha hecho mi amigo Diego. Esto es un pan de bachata buenísimo, eh. ¡Pan de bachata! Me jonzete, voy a ir por la gallineja. ¡Bueno, gueno, 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 gueno! ¡Tomao! ¡Ya veo, veo, veo! ¡Buah! Tiene dos politones distintos. ¡Guru, gurú, gurú para Filipe! ¡Y biu, 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 biu para las gallines! ¡Filipe! ¡Hostia, Filipe ya contesta sin el grito de parmiento! ¡Menuda simbiosis! ¿Qué le vamos a echar de esto? ¿Vamos a echar aquí un poquillo? ¡El bote se echó un pedito! ¡Je, je, je! Una para ti, otra para mí. Este es para... ¡Para miu, miu! ¡Este sonido es nuevo! ¡A ver a qué animal desbloqueamos! ¡A ver, no, no! ¡Era un leopardo! Esto parece la gotilla de gotoleo. ¡Sí, eso parezco yo después de comer picante!